Hola, buenas tardes, encantado de saludaros. Mi nombre es Eduardo Gil, soy director en la Escuela de Adultos de la Cárcel de Estremera, en Madrid. La cárcel es nueva del año pasado y yo soy director nuevo del año pasado. Entonces, cuando me han preguntado a ver si puedo sintetizar lo que me aporta esta red adultos penitenciarios que se está tejiendo, pues me vienen un par de cosas importantes a la cabeza. Por un lado, desde luego, yo desde mi inexperiencia y desconocimiento, que muchas veces necesito ayuda, imaginaos lo que supone para mí. La resolución medio cómoda y fácil, con iguales, de ciertas dudas, ¿no? El no verme solo. Entonces, eso es un gran apoyo. Primero, la parte práctica de que saco trabajo adelante, pero segundo, la parte psicológica de que yo no me siento solo, me siento acompañado. Que cuando tengo alguna frustración, pues la he compartido y me han hecho ver qué puntos de vista. Cuando tengo alguna duda o algo así, algo que me pueda bloquear, tengo alguien a quien acudir y preguntar. La cantidad de veces me ha sucedido. Entonces, bueno, pues desde luego es muy gratificante y aporta una serenidad y tranquilidad el saber que uno no está solo. También me preguntaban, José María y Marta, a ver si podía contaros el potencial que yo le veo mirando un poco hacia el futuro, hacia dónde puede ir. Yo veo un par de ideas que quizás sí, quizás no, no lo sé, pueda sacarse de jugo en el futuro. Aparte de esto, la primera que me apunté fue el hecho de que al ver cómo otras comunidades autónomas, otras prisiones, se hacen las cosas en otras escuelas, cuando tejemos una red nos ayudamos a estandarizar y homogeneizar procesos, maneras de hacer cosas. Eso viene siempre bien, ver cómo lo hacen otros dentro de la autonomía de los centros y que cada uno puede hacer algunas cosas de manera diferente, pero cuando poco a poco entre todos se va extendiendo a lo mejor una manera de hacer cosas, pues eso siempre puede ser positivo. Para nosotros como instituciones y sobre todo principalmente para el alumno. Y por otro lado, se me ocurría que un potencial que puede tener esto es el peso como colectivo. Nos da un cierto peso el hecho de que imaginamos ante una necesidad concreta que se pueda plantear, no sea un individuo que la sienta y la transmita, sino que sea un colectivo que la ha discutido, la ha meditado y la ha transmitido a otras instancias, con lo cual eso evidentemente también es muy positivo. Bueno, pues un saludo muy entrañable, encantado de compartir con vosotros estas jornadas.